En la noche sé que tú me mientes, ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas, para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde, y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que andé high, solo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome da Y aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, la mirada de por tu amor Y apacé saltar si me lo pides ¿Qué pasó? Lleva yo, lo di todo y lo bató ¿Para qué tanto dar si no recibes? Sigo en una nube, vivo en el espacio Pasan las horas, todo va despacio Estoy mirando al techo, solo imaginando Yo sé que no volverás y aquí sigo flotando Porque por más que andé high, solo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, perdonando lies, sintiéndome da Y aunque esta mierda me haga tocar el sky Y aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan, tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Intento mi corazón pa' que te encuentres Solo dame porque por más que andé high, solo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome da Y aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo, me desvelo Pensándote, creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, llorándote Esto me está superando, y de poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un inseguro Ven, ven, cama, mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' dame calor Tú estás tan ausente Dentro mi corazón pa' que te encuentres Solo dame porque por más que andé high, solo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome da Y aunque esta mierda me haga tocar el sky Y aunque esta mierda me haga tocar el sky Gracias.